Vamos a darles ahora amigos del YouTube y de la Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón la información de que en la Copa Argentina 2023 ya hay rival. Central Córdoba de Santiago del Estero goleó 3 a 0 a Comunicaciones y será el rival de Independiente en los dieceisavos de final de esta competencia. Con goles de Lucas Gamba, Brian Farioli y Federico Giordano, Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó por 3 a 0 a Comunicaciones en La Rioja. Por los 32 avos de final de esta Copa Argentina. De esta manera el Ferroviario se convirtió en el rival de Independiente de la Avellaneda en la próxima fase de la competencia. El Rojo había goleado en La Plata, Ciudad de Bolívar. También 3 a 0 con goles de Cauterucho, Vallejo y Matías Jiménez. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto. Para Independiente el gran campeón y la caldera del diablo.